José Antonio Peraza, miembro del Grupo Pro Reformas Electorales, afirma que para encontrar una salida pacífica, la oposición tiene que estar preparada con soluciones electorales y que en los próximos días se darán a conocer a la nación de cuáles son las propuestas en temas electorales. Más o menos entre unos 10 días se va a hacer una presentación ya conjunta, Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco y Grupo Pro Reformas Electorales. Donde ya se le va a plantear a la ciudadanía que esas tres organizaciones, que son digamos organizaciones importantes de la oposición, hacen una, por lo menos la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, ya hacen una propuesta a la nación de cuáles deben de ser las reformas que se deben implementar en el Consejo Supremo Electoral para poder tener esas ansiadas elecciones digamos libres, transparentes, equitativas, observadas, etc. Yo creo que no debemos de renunciar a pedir las elecciones adelantadas, pero independientemente de cuándo se hagan las elecciones, que tiene que ser desde hoy hasta el 2021, hay que seguir demandando porque el régimen no quiere dar ninguna apertura, pero nosotros no nos podemos cansar. Eso sí, no lo vamos a andar siguiendo, ¿verdad? Esa es una posición, es decir, la oposición está lista, esos son los temas que se quieren discutir y ya llegarán los negociadores que negocien cuánto se puede obtener de esa reforma. Peraza también se refirió a lo ocurrido en Masaya. Es una norma declarar a todo aquel que protesta sedicioso y delincuente. No me extraña que a las personas que murieron en Masaya se les llame delincuente. Es una tradición política descalificar a todo aquel que se opone al régimen imperante decirle delincuente. Por las averiguaciones que yo he hecho y las consultas que he tenido con personas de Masaya, definitivamente que no eran delincuentes. Eran personas autoconvocadas, algunos incluso que venían del Frente Sandinista, pero que, bueno, habían tomado posiciones críticas con el actual gobierno. ¿Podremos saber la verdad de lo que pasó ahí? Y lo dudo. Lo dudo porque el comunicado de la policía precisamente parte de un hecho de que son delincuentes. Como antes habían informes del ejército y de las autoridades policiales, de gente que moría en el norte, y también eran delincuentes, eran narcotraficantes, eran un montón de cosas, violadores, etcétera, etcétera. Creo que a uno de ellos le ponen, incluso a los muchachos que murieron en Masaya, que tenían una denuncia por violación. Eso es una norma en Nicaragua. Pero definitivamente la gente que los conoce dice que no es así. Noticias 12, Darlen Tellez.